seguimos ahora con la revisión de estas cuatro redes vamos a ver ahora ResNet e Inception estas dos redes ya sí que proponen elementos estructuralmente distintos en el seno de la propia red y cada una de estas dos redes trata de abordar un problema o trata de implementar una intuición distinta en el caso de ResNet la intuición de esta gente era la siguiente normalmente, vamos a ver, yo creo que lo explican aquí bueno, fijaos que tiene también un conjunto de capas pero tiene muchísimos menos parámetros y consigue un rendimiento mejor que las anteriores la intuición es la siguiente normalmente, esto sería la entrada a una capa y esto sería la salida de la capa imaginaos, normalmente en una capa normal sea convolucional o sea densa como las que tenemos en AlexNet o en BGG y en las redes que hemos estado haciendo hasta ahora una capa, normalmente no tiene esta conexión es una capa de pesos y bueno, una capa de pesos con un reloj y otra capa de pesos y tenemos otra capa después esto lo podríamos hacer aquí también dentro de la misma capa pero bueno, al final simplemente pesos que transforman X en otra cosa transforman X en algo que le podemos llamar que yo creo que él le llama por aquí arriba por aquí abajo le llama G transforma X en otra cosa y los pesos que se aprenden los pesos que se calibran lo que hacen es modelar esa transformación es decir, tengo X aplico la capa y tengo otra cosa y en realidad siempre hay esos pesos transforman la entrada en algo la entrada se aplica a la capa y queda transformada en algo que es distinto y supongamos que estas capas dejan siempre la misma estructura de X la estructura de X de entrada es la misma que la estructura de salida entonces en realidad en realidad podemos modelar la transformación y a ver, vamos a mirarlo mejor aquí en la pizarrita a ver si encuentro la pizarrita con lo que tenía antes entonces fijaos, tenemos una capa y la relu y otra capa esta salida y nosotros tenemos una entrada aquí tenemos una salida la que sea esta salida la podemos dividir en dos cosas la podemos es como si fuera la entrada misma más un diferencial de la entrada es decir esto es lo que G hace que la entrada me cambie entonces la intuición de esta gente es bueno ¿por qué en vez de aprender G completo ¿por qué no aprendemos solamente F? es decir aprendemos eso es lo que se le llama el residual y por eso se llaman ResNet ¿no? residual por eso se llaman ResNet entonces ¿por qué no aprendemos esto en vez de todo? solamente aprendemos la diferencia y normalmente en muchas ocasiones es más fácil aprender el incremento la diferencia de las transformaciones que las transformaciones completas ¿no? en muchas ocasiones y esa intuición pues parece ser que funcionó acá la forma de implementar esto es si yo tengo esta estructura de red lo que estos pesos me aprenden es G en cambio si yo tengo esta estructura de red en la cual la estructura en sí es igual bueno tengo el relu lo que tenga yo entre medias si yo tengo esta estructura de red pero si aquí a la salida de esto yo le sumo la misma entrada y fijaos que esto simplemente es copiar la entrada aquí para sumársela a la salida ¿no? este más es este más de aquí de esta operación entonces si yo hago esto aquí al final yo tengo lo mismo aquí al final yo voy a tener G igual que acá aquí yo al final voy a tener G ¿sí? pero resulta al hacer esta suma aquí lo que estoy haciendo es que los pesos que se aprenden que se calibran en vez de aprender G lo que van a aprender es F porque luego se van a sumar aquí con la entrada ¿no? entonces esta es la intuición detrás de ResNet a esto se le llama el Skip Connection y parece ser que dio un muy buen resultado y entonces eso permitió tener redes también mucho más profundas porque estos gradientes tienen otro tipo los gradientes del residual no los gradientes de G porque aquí aquí estamos calculando gradientes de G y aquí estamos calculando gradientes de residual tienen unas propiedades que también ayudan a que no suceda el problema del gradiente desvaneciente y de hecho estas redes han podido ir súper profundo incluso creo que hay alguna por ahí alguna red por ahí de mil capas que bueno era muy pesado entrenar igualmente a pesar de todo esto pero bueno para que pero ha sido posible entrenarlas entonces esa es la intuición esta es la intuición detrás de ResNet hay distintas versiones de ResNet hay distintas versiones de ResNet bueno esta es la cuestión del padding bueno aquí está lo de las convoluciones uno por uno pero las vamos a ver ahora en el siguiente vídeo con Inception que yo creo que tiene más sentido verlas allá entonces bueno eso es lo que es ResNet hay distintas versiones de hecho aquí veis que hay un montón de ResNet por ahí e incluso combinadas con otro tipo de redes por ejemplo Inception ResNet que mencionamos anteriormente ese ResNet en fin hay varias variaciones de la propia de la propia ResNet porque esta es una idea que ha funcionado ha funcionado muy bien ¿no? fijaos que a nivel de TensorFlow esto al final es un grafo computacional ¿no? con lo cual TensorFlow soporta perfectamente especificar matemáticamente también estas redes ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Nos vemos en los próximos videos! Gracias.